En el sector del intercambiador fue registrado en un área boscosa un hecho violento y de intimidación hacia una mujer quien tomaba su transporte informal, donde manifiestan habitantes del sector que se escuchó unas detonaciones. Una dama va siendo transportada por un mototaxista, un trabajador informal, manifiestan que escucharon unas detonaciones hacia el sector boscoso o hacia ese sector del intercambiador, ahí tenemos un sector que es poco concurrido también. Ella sintió desde luego un quemonazo en uno de sus miembros superiores, exactamente a la altura de la muñeca. Es trasladada de una vez al centro asistencial, donde es atendida y no representa gravedad su situación. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde se da a conocer que por fortuna el hecho no representaba gravedad. Se le extrae una esquirla de un proyectil, o sea no un proyectil completo, lo que hace es suponer que fue un proyectil que se desintegró o que fue producto de un rebote, una mala utilización. Se hicieron labores de vecindario allá en el sector con el mismo mototaxista, se verificó en la zona boscosa, se registraron las personas que estaban por ese sector, igualmente se adelantó un plan de motocicletas con identificación de personas, pero no se ha logrado mayor información. Luego de conocerse este caso, las autoridades competentes hacen su respectivo trabajo investigando y estudiando el hecho registrado y denunciado por los habitantes del sector, hecho que por fortuna no dejó víctimas que lamentar.